Buenas, hoy haré un tutorial de cómo hacer mi avatar. Empecemos. 1. La piel. La piel es como tipo huera. 2. La ajustación. Bueno, la ajustación es como tipo A, se me parece bien gordita, ¿ok? 3. El pelo. Bueno, el pelo es negro y el copete es azul y rosa pastel. X de azul. Ilumina mi sendero, el lucerito mañanero, ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, vuelca a mí. Ahora procedemos a hacer todas las ajustaciones, como el copete, el cabello por detrás, los ojos, las cejas, la nariz y la boca. X de azul. Cantando mi burrito, va tratando. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukita. Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tuki. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. 4 las orejitas. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Y procedemos de nuevo a hacer la ajustación de las orejitas. ¿Por qué? Porque sí. Hazte. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Seis, la cola de gato Cúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki